2 segundos a la vez, pero bueno, no tienes nada ¿Qué es tu chica ahora? Bueno Bueno, valecitos y valecitos Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para mi canal Esta vez estamos en mitopía Muchos de todas me la llevan pidiendo Que los traiga de nuevo Así que Lo voy a traer efectivamente Así que lo voy a traer Traer, traer, no me sale la palabra Efectivamente Para que vosotros lo veáis Y que os guste Y pues Bueno No voy a ver como creo Mis personajes Pero De mitopía Porque es un rollo Pero sí que vais a ver Como creo A Bruno Y a otro personaje Bruno y Provencia Va en el sótano No me lo oyo más Y vamos a contar Si se me olvida algo Déjenme en los comentarios Gracias por ver el video 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 No lo vaya a ver No lo vaya a ver Amable No le he cambiado la cara Se me olvida Bueno Amable Es prudente Y hace caso Buenas Me llamo Frudencia Y soy De lo más Prudente que hay Sí Comentar Éras una vez En el mundo De mitopía Es de mis personajes De las flores Los mitos Que habitaban En el Disfrutaban De un periodo De paz Y tranquila Ojo Que ha dicho Disfrutaban Por acá un día Como cualquier otro Cualquiera Una señal De la sombra Como yo Todo Mi Copía Y El 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 Espectro Robó Las caras De la gente Pero ahí No quedó La cosa Un alivión De muestros Surgió De la nada Y llevaba puesta La cara Robada Ahí está Provincia Aquí tenemos Una Siempre Viajera Provincia Que sueño Que sueño Y riesgo Que se me ha Pegado A la sábado Hoy pienso Pasarme El día Si hace Nada Para No Adiós De la No X No 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 ¿Vale? Solo pueda maravilloso. ¡Socorro! No se ve Uf, 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 que me quedo sin aire ¿Eh? ¿Dónde estoy? Anda, eso es Por el cielo, estoy mirando Sí, pero me voy ¿Qué tal? No tengo ¿Qué tal? Me da igual Bienvenido, aventurera Soy al alcalde del agua ¿Has hablado ya con toda la gente? Adiós, es una adiós estupenda ¿Qué te voy a decir? ¿Son al alcalde? ¿Eh? ¿Qué hay en la vida? No le como ¿Cómo? ¿Qué? ¿A mí qué es eso? Soy al niño Adiós 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 Esto me da malo No, 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 no Sí, no, sí Ah, te espero Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!